Desesperado, desesperado Buscando la manera de saciar El vicio que te iba a matar Desesperado, desesperado Buscando la manera de saciar El vicio que te iba a matar Me molesta aquel que la quiera usar Me molesta aquel enfermo quiera abusar Lo haces esclavo de ti Luego te aleas cuando lo ves morir Erguilla en la mano, la pipa al lado La mano en sus dedos y en las grillas Dejaron una tarde mexicana Con agua contaminada en el hospital Y yo, eso moz y nada Inventando al hombre que por primera vez Le deseé gratis Para rayarlos a dos repudriz No para los mañanas Desde su falsa amistad Y no va a cambio de nada Todos los días, días con la fría, fría Y decía que en el mundo de la droga, droga Nunca llegaría porque amigos No eran real Y mucho menos los sustancias que te haría inhalar Pero la bolsa que sacaron Aquella que tenía El polvo blanco Comenzaste a inhalar Pero no funcionó Pero eso en el plazo Pensaste que era mucho mejor Todos los días, días en el punto Ven día hasta que llegue el día Que otro guapo te lo quita Salte, salte, corre Tu vida también peligra Detrás de ti Traga a domingo con una isla Desesperado Buscando la manera de saciar Se dice que te iba a matar Enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron El que venciere heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y a sofrer Que es La muerte se muestra Desesperado Desesperado Buscando la manera de saciar Se dice que te iba a matar Desesperado Desesperado Usando la manera de saciar El piso que te iba a matar Desesperado Desesperado Buscando la manera de saciar El piso que te iba a matar El piso que te iba a matar Desesperado El piso que te iba a matar Desesperado El piso que te iba a matar Gracias.